Muchísimas gracias, señor Presidente y compañeros diputados. Era precisamente para que en la última línea del artículo 8, de la página 8, se pueda hacer con todo respeto una corrección. Dice, los cooperantes internacionales o algunos de los miembros de esta podrán tener presencia en las labores del Comité en Calidad de Testigos cuando estos sean invitados. Me parece primero que sería una descortesía que el cooperante, el que está dando a este país y a la gente que del fideicomiso va a favorecer, le diga, mire, cuando sean invitados van a venir. Pregunto qué perdemos con que quede abierto y cuando diga al final, en Calidad de Testigos cuando así lo estima inconveniente. Nada más sería la modificación, señor Presidente. Gracias. Gracias.